Vamos a grabar y vamos a compartir el Powerpoint. Listo. Usé como el mismo formato del otro Power anterior porque así era más fácil. Y entonces hoy día vamos a retroalimentar entonces la prueba de lectura complementaria Lautaro Joven Libertador de Aranjo, ¿cierto? El libro que acabamos de leer. Por eso el objetivo de esta clase es retroalimentar, ¿cierto? Esta evaluación. Voy a inmediatamente dar una mirada en las notas. Voy a poner... No. Quiero ver las evaluaciones. Informe de aprendizaje. A ver, a ver... A ver, a ver... Segundo medio... Primero medio... Octavo. Y recuerden que el próximo lunes tenemos la prueba de la unidad. Lautaro, aquí está. Lautaro Joven Libertador. Dígame, Javi. Tía una pregunta. Yo quería saber si es que usted podía poner las pruebas para que nosotros las pudiéramos revisar. ¿Cuáles alternativas teníamos buenas y cuáles teníamos malas? No sé, no sé, no sé cómo se puede hacer eso. La verdad que yo no tengo... Eso está posible, pero antes lo hacían algunos profes, por ejemplo, el profe Pato lo hacía de repente. ¿Sí? Sí, el profe Pato se cree que sabe por qué lo hacía. Ya le voy a preguntar al profe Pato qué es lo que hay que habilitar para poder dejarles visibles a ustedes las pruebas. Ya, porque no sé qué hay que habilitar. Y como que lo he intentado varias veces. El año pasado lo intenté como que le hacía clic a unas cosas, a otras no, para dejarles visibles a ustedes las pruebas. Pero, ¿cómo se llama? No he podido hacerlo. Pero ahora lo voy a intentar, le voy a preguntar al profe Pato y le aviso. Ya, por último, por estas que ya, las que todas que han hecho, porque como siempre le podía hacer otra prueba, entonces igual da lo mismo que la tengo en visible. Eso. Y vamos a continuar. Aquí está. Ya, entonces. Ítem de verdadero y falso, ¿cierto? El ítem de verdadero y falso partía la prueba y tenía preguntas de la 1 a la 7. ¿Cierto? Y estas preguntas son más de carácter, de información casi explícita, ¿cierto? De lo que ustedes manejaban de conocimiento general del libro. Y no tenía que ver tanto con la interpretación. Y partíamos así, dice, ¿Lautaro abandona su pueblo para irse con Valdivia? Lo hace. A ver, no alcanzo a abrir el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Ahí está el chat, el chat, el chat. Ahí, ahí, ahí. Ya. Falso, porque se lo llevan. Excelente eso. Ahí, Patricio, muy bien. Sí. Eso más que nada. Es súper fácil porque solamente tenía que el Autaro abandona a su pueblo y en realidad no. No, no lo abandona, sino que Valdivia se lo lleva, lo secuestra. Luego tenemos, ¿los españoles estaban obsesionados con el oro que encontraron en América? Eso. Ahí el Joaquín dijo que sí, verdadero. Y con lo mismo que usted, ni siquiera con conocimiento del libro, sino con conocimiento general, porque ustedes están justo en este periodo con el profe Pato, de historia ya se sabe eso. Después dice, Valdivia quería que el Autaro estuviera al mando de los Yanaconas. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan quién eran los Yanaconas? Sí, verdadero. Ahí dice el Patricio. Sí, pero los Yanaconas eran todos los indígenas que eran como indios de servicio. Así les llamaban los españoles. Los españoles, que eran indígenas que estaban al servicio de los españoles. Verdadero, excelente. Cuatro dice, ¿tu capel mata a Valdivia con una lanza que atraviesa el corazón de este? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quién mata a... Ah, perdón, ¿tu capel mata a Valdivia? ¿Quién mata a Valdivia? ¿Quién mata a Valdivia? Lautaro ahí dice el mercado. Sí, solamente esa es por eso. Luego dice, en el fuerte de tu capel, Colipi se disfraza de mujer. ¿Verdadero o falso? Falso. Como que en realidad ninguno en esta época y en ningún lado del libro hace ninguna observación de que a alguien se le ocurriera como estrategia militar disfrazarse de mujer. Nada. Luego dice, Colo-Colo realiza una competencia física para elegir a su toque. ¿Verdadero o falso? Ese es... Estaba fácil. Verdadero, ¿cierto? Y el Joaquín más así. Verdadero. Y finalmente, siete. ¿Valdivia muere de un golpe en la cabeza? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Excelente. Ahí el Benjamín y el Patricio. Muy bien. Ya, aquí la única que estaba... Estuvo como un poquito incomplica, ¿cierto? Fue la cinco del fuerte. Veamos los resultados de aquí en cuanto a porcentaje. Contarles que, por ejemplo, la que tiene menor porcentaje, donde más se equivocaron... Fue la cuatro. Tiene un 58% de aprobación. Y esa fue la que más... Es la única que se equivocaron. El Maximiliano me dice, no la tinté ninguna. Me saqué tremendo rojo, profe. ¿Es pregunta o... O afirmación? Ya, entonces aquí, por ejemplo, la que tiene mayor porcentaje de aprobación es la... La número 6, tiene 96% de aprobación en cuanto a ustedes los que... Miren, vamos a verlo. Va a salir solo las primeras... Se van a observar a sus primeros compañeros que están en la lista. ¿Ya? Que se ve así. Entonces, la primera dice que tienen un 63% de aprobación de que ustedes le dieron correcta. ¿Ya? Por ejemplo... A ver, veamos la pregunta. No, no me sale aquí. La... Ah, la Javi que la chuntó. A ver, veamos. Ah, no, me salen los porcentajes al lado. Al tiro. No. Ya, entonces, ahí ya estamos viendo claramente en qué, por ejemplo, son las primeras 7 que tienen que ver con el verdadero y falso. Y la gran mayoría... Ah, miren, sí, por la 4 que es la 58%, esa fue la que más se equivocaron. Pero en realidad aquí tiene gran porcentaje de aprobación. Ya. Continuemos. Ya. Eso no. Aquí sí. Luego, el segundo ítem, ¿cierto? Decía ítem de selección múltiple, vocabulario contextual. Y ya aprendimos de las pruebas anteriores que si me vi de vocabulario contextual, tengo que dirigirme al diccionario, o dirigirme al sinónimo y antónimo, ¿cierto? O alguna aplicación del teléfono que me diga el significado de la palabra y yo tratar de adecuarlo al contexto. Dice, entonces la palabra, la primera que decía era acicate, ¿cierto? Dice, los conquistadores solo tenían una meta, el oro, y un solo acicate, la codicia. Y en realidad esta como que nos dice, esta palabra, como que nos quiere decir algo porque ya dice, y un solo acicate, dos puntos, la codicia. Como que si tuvieras que ver esta palabra con la codicia, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes, ¿cierto? Vayan al diccionario, ¿cierto? Acá. Y yo, por ejemplo, escribía acicate en el diccionario y me dice que puede ser una espuela para picar el caballo, provista de una punta aguda, con un tope para que no penetre demasiado. Ya, y si estábamos hablando del oro y de la codicia, ¿tiene que ver con una espuela? No, ¿cierto? Y luego el segundo significado es el incentivo o estímulo. Y luego yo me voy acá, entonces dice, A, incentivo, B, señuelo, C, aguijón, o B, espuela. Entonces, claramente es cierto, era incentivo. Entonces, esa es la idea de aquí. Y recuerden que de aquí dice que es de la 8 a la 12. Son cuatro preguntas de nuevo que están súper fáciles, que están regaladas y que ni siquiera tenían que ver con, por ejemplo, esta no tenía que ver con leer el libro, solamente que ustedes encontraran esto. Luego dice, el lugar estaba apenas alumbrado por la luz parpadeante de una antorcha, ni un ruido venía de la calle. Cierto, ni un ruido venía de la calle. Y ahí dice, parpadeante tiene que ver con titiliar, con ese movimiento de... Ya, eso tenía que ver con parpadeante. No, no podía ser, es que, claro, esta alternativa estaba... A ver, vamos, ¿cuánto en cuanto a porcentaje de aprobación? Esta es la pregunta número 9. Claro, 42%. Estaba como muy, muy casado, ¿cierto? Haber puesto la alternativa para parpadear. Después dice, 10, Lautaro reconstruyó su figura, era esbelta y ágil, como las hijas de los caciques de Arauco. ¿Cierto? Y ahí estaba describiendo, en este momento, cuando ve por primera vez a... ¿Cómo se llamaba? ¿Con quién se casa Lautaro? ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie se acuerda cómo se llamaba la esposa de Lautaro? ¿Wuacoldo? Eso, tenía... Sabía que era con qué, pero no me voy a cortar... ¿Qué más? Eso, Huacolda. Aquí está describiendo a Huacolda, cuando dice, Lautaro reconstruyó su figura, era esbelta y ágil, como las hijas de los caciques de Arauco. Entonces, esbelta tiene que ver con delgada, porque dice, es delgada y ágil. Ya, como las hijas de los caciques. Esa era la alternativa correcta. Y luego decía, caminó con sigilo, había sido peligroso toparse con alguien a aquella hora. Y sigilo tiene que ver... Silencio. ¿Perdón? Silencio. Sí, era cautela, así como tranquilamente, entre medio de... Por eso no era en silencio, por eso era cautela, porque recuerdan que decía, había sido peligroso toparse con alguien a aquella hora. Que después lo pillaron igual. Y finalmente, la dos se dice, cuando llegó a la casa de Villagra, el autor esperó vacilando, sin saber qué hacer. ¿Qué será vacilando? Ya, y tiene que ver con dudando. Ya, porque estos extractos que yo mostré son del principio del libro, cuando está uno recién leyendo, cuando le pasan la lanza. Y Lautaro ve que Huacolta se encuentra con Huacolta. Después va a la casa de Villagra y habla con ella. Y sale todo este episodio. Vamos a ver en cuanto a la aprobación. Ya, tenemos entonces que de la 8 a la 12 es vocabulario contextual. Entonces, solo nos faltó, aquí tenemos son las más bajas aprobaciones hasta ahora, de 42 y 50%. Hasta ahora, ya de conocimiento del libro, tenemos esta, la pregunta 17, en la que menos tenemos aprobación. Pero es necesario que hagan en el ejercicio, de ir al diccionario, de tratar de buscarle el significado, y que sea acorde a lo que dice el texto. Ya, conocimiento del libro a modo general, ¿cierto? Esto tiene de acuerdo a la lectura. ¿Por qué la obra podría considerarse una epopeia? ¿Por quien salsa la figura de Pedro de Valdivia como era español? ¿Por qué cuenta la verdadera historia del autario Pedro de Valdivia? ¿Por qué relata las hazañas del pueblo mapuche contra los españoles? ¿O porque muestra la valentía y sabiduría de las mujeres mapuches? El patricio me dice, yo creo que puse la B. Juguémosla con esa. Dice, ¿por qué? Porque relata las hazañas del pueblo mapuche contra los españoles. Porque en realidad, como que no hay al principio, como que en el libro no se identifica, por ejemplo, si el autor... Podríamos decir que el autor estaba como muy en favor de mostrar lo que hacía Lautaro, o el autor estaba muy en favor de Pedro de Valdivia. ¿De qué podríamos hablar ahí? ¿Ustedes creen que el autor, por ejemplo, estaba como todo el rato desde un lado de un bando? ¿Quién era el héroe para el autor de Lautaro, Joven Libertador de Arauco? ¿Quién era el héroe? ¿El autaro, dice el patricio? Pero igual hace como, en realidad, cuando... Mientras, por ejemplo... Porque a de ambos, por ejemplo, no hace como juicio valorativo el autor mientras uno está leyendo el libro. Como que no se va a... A mostrarnos como, por ejemplo, no muestra las grandes hazañas que hace Pedro de Valdivia, no muestra las grandes hazañas del Lautaro, pero como que no existe como una figura de un héroe como tal. En realidad, como que se relatan más las cosas que hizo el pueblo mapuche en contra de los españoles, como pueblo mapuche. Porque en realidad, pues, por ejemplo, muere Pedro de Valdivia, ¿y qué? ¿Nos quedamos sin héroes? ¿Continúa Villaga? ¿Después Lautaro muere? ¿Nos quedamos sin héroes? ¿No? ¿Continúan los demás? ¿No? Es como en las otras epopeyas, por ejemplo, que hemos visto, por ejemplo, en Beigol, en... ¿Cómo se llama? En La Iviada. Los héroes no mueren. Por eso acá se relatan las grandes hazañas, en realidad, del pueblo mapuche en contra de los españoles. Luego tenemos, ¿de qué forma se nos presenta la obra? En prosa, es decir, ya que el autor nos cuenta cronológicamente cómo se desarrolló una batalla, y en prosa tiene que ver que sea de aquí, de donde comienza la línea hasta el final. En diálogos, ya que presenta un discurso de cada personaje, van hablando los personajes entre medio, todo raro. En prosa, nuevamente, ya que existe un narrador que cuenta la historia. O en versos, ya que existe un hablante lírico que expresa sus sentimientos de la batalla. ¿Cuál? Ya, vamos ahí. En diálogos, ¿cierto? A ver, yo aquí tengo encima, José, tengo el libro acá. Y claro, pues todos recuerden que aquí, el narrador nos va contando parte, ¿cierto? Nos cuenta y nos entrega los diálogos. Y en realidad, uno le tiene que tomar más atención a lo que comentan y hablan los personajes, más que el narrador que nos está contando la historia. Ahora, tienen que tener presente, por ejemplo, si yo en la prueba de la hipopeya del día lunes, la hipopeya que hemos estado trabajando, y sobre todo, por ejemplo, el mío Cid, esa sí se entrega en verso. Recuerden eso, ¿cierto? Que las demás son en verso. ¿Cuál podría ser el contexto histórico-político en que se desarrollan los hechos relatados? Está súper fácil. ¿La colonización española? ¿La revolución mexicana? ¿La revolución de Chiapas? ¿O la revolución sindinista? Sí, por ahí la A, todo el rato. 16, ¿por qué Lautaro se niega a comer con Pedro de Valdivia? A, porque no quiere que los una algún lazo. Para ellos, el comer en la misma fuente significa compañerismo y lealtad. B, porque no quiere recibir nada de Valdivia, ya que cree que esto lo está envenenado. C, porque Lautaro no comía las preparaciones españolas, ya que consideraba que estaban traicionando a sus costumbres. O D, porque consideraba que ayunar brindaba más resistencia y fuerza a las batallas. Y acá tenemos la A, porque no quiere crear ningún lazo. Y no significa que no iba a comer nunca, ¿cierto? Porque la otra involucraban como que Lautaro no iba a comer nunca, y en realidad sí iba a comer. 17, que esta es la que tiene menos aprobación. Dice, ¿qué diferencia existía entre el culto religioso que daban los españoles y los mapuches a sus dioses? Uno, los españoles tenían un solo dios, mientras que los mapuches tenían varios. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Luego dice, los españoles antes de ir a la batalla realizaban misas y prendían velas a sus santos. En cambio, los mapuches realizaban danzas a sus dioses. ¿Eso es verdadero? ¿Eso? El Patricio me dice, no sé, sí. Sí, este es verdadero. Y mientras después dicen, los españoles se arrollizaban ante un dios. Sí, eso lo hacen. En cambio, los mapuches no se doblegaban ante sus dioses. Y ahí eso es falso. Por eso acá era la 1 y la 2. Perdón. La puse mal. El sticker, pero esa. A ver, vamos con la 17. Después dice, ¿por qué motivo está dividida el alma de Lautaro? ¿Por qué ama a Huacolda, pero debe dejarla para proteger a Valdivia? ¿Por qué odia a Valdivia, pero debe apoyarlo contra el tirano Colo-Colo? Después dice, ¿por qué quiere Valdivia, pero desea serle fiel al pueblo mapuche? ¿O porque quiere a su pueblo, pero considera que al lado de los españoles puede tener mejor vida? Y aquí tenemos, en realidad, aquí era la C, porque en realidad Lautaro en su momento igual siente afecto por Valdivia, pero siempre va a serle fiel. Recuerden que dice que tiene un cariño porque juega con él, porque está pendiente de las cosas que hace. Tiene admiración por Pedro de Valdivia en cuanto a cómo él va pensando las guerras, cierto todo esto, pero el Lautaro siempre va a serle fiel a su pueblo. Luego tenemos, ¿qué habilidades consideran los caciques para elegir un toque? La astucia y la perseverancia, la fuerza y la oratoria, la rapidez y la fuerza, o la agilidad y la inteligencia. Y aquí tenemos que era la fuerza y la oratoria. Recuerden que una de las principales pruebas que le realiza Colo-Colo que tengan, cierto, un tronco arriba y estén con el tronco por horas y días. Luego viene el ítem de desarrollo. Sí, por más tiempo, como dice el Patricio. Dice, a partir de la lectura, responde a las preguntas teniendo en cuenta las normas de ortografía, cohesión y coherencia. A partir de su lectura, ¿cuál es la causa noble y justa del pueblo mapuche, según Lautaro y Colo-Colo, y justifica la lucha de estos pueblos? ¿Qué opinas sobre esto? Entonces, en esto, dígame. Quería consultarle que se va a subir el PowerPoint que ayer tuvimos en clase a Classroom. ¿La del lunes? Sí, la del lunes. ¿Sí la subí? ¿No está? No la vi. Ayer la estaba buscando y no la vi. A ver. Sí, está arriba. ¿Está arriba? Ah, ya. ¿La subí ese mismo día? Ya. Entonces, aquí dice, ustedes tenían que describir en esta película, ustedes tenían que en esta pregunta decirme cuál era la causa noble del pueblo mapuche, ¿cierto? Pero según lo que pensaba Lautaro y Colo-Colo. Entonces, ustedes tenían que ser capaces, ¿cierto? De decirme cuál era esta causa y luego dice que justifica, ¿cierto? Esta lucha. Y finalmente, decirme ustedes, ¿qué opinan ustedes respecto a esta lucha? Si les parece bien, si les parece mal. Aquí tenemos un ejemplo de una respuesta de ustedes mismos. Dice, ellos luchaban porque los españoles se querían quedar con sus tierras, ya que pensaban que esas tierras estaban llenas de minerales y oro. Perfecto. Ahí ella me acaba, o ella o él, me acaba de responder, ¿cierto? ¿Cuál era la causa noble y justa del pueblo mapuche? Y luego tenían que decirme, ¿cierto? ¿Qué opinaban sobre esa causa? Yo creo que no era justo que vinieran los españoles a quitarle sus tierras y sus riquezas, ya que ellos estaban luchando por el pueblo mapuche y hoy en día continúan luchando para conservar sus tierras. Ya, eso era lo que tenían que hacer. Yo, más que nada, me fijo en que ustedes hagan, por ejemplo, lo que dice la pregunta y me vayan respondiendo en función de esto. Ya, lo que dice la pregunta es lo que yo les voy a estar tiqueando acá, ¿ya? Dice después, pregunta número 21. Los españoles eran considerados unos dioses a los ojos de los indígenas. ¿Por qué crees que sucede esto? Describe con una escena del libro. Ya, entonces tenían que, es cierto, decirme por qué los indígenas consideraban a los españoles como dioses y darme un ejemplo. Eso tenían que hacer. ¿Qué pasó? Ustedes solo me dijeron así como, no, los consideraban dioses porque andaban a caballo. Eso no es explicarme con una escena del libro. Y esa fue una de las principales fallas de esta respuesta. Dice, aquí tengo una respuesta de ustedes, una respuesta buena. Los consideraban dioses porque eran diferentes a ellos, usaban coraza, casco, armas que ellos no conocían. Andaban en caballo y los mapuches no conocían los caballos. Además, eran blancos, usaban barba y así. Ya, cierto, eran blancos y usaban barba. Al principio del libro hay una batalla donde los mapuches los veían como dioses gigantes que iban a caballo y que sus armas no los podían herir por sus corazones. Excelente. Aquí entonces me da, cierto, la descripción de por qué los indígenas consideraban dioses, cierto, a los españoles y desde luego me daban un ejemplo. También me dieron ejemplos, por ejemplo, que era de, porque andaban en barcos y me ponían aves flotantes y me pusieron un extracto del libro donde sale, cuando indican que venían en aves flotantes. Ya, perfecto, también estaba buena esa. Pero continuo que se equivocaron mucho en esta porque no me pusieron, solo me pusieron los ejemplos, así lo dijeron nomás y no me dieron ejemplos del libro. Ya, porque eran distintos. Solamente me pusieron esa en la respuesta. Y a ver, esta es la pregunta número 21 y tiene 49% de aprobación porque tuve respuestas así. Luego la número 22 dice, ¿recomendarías esta obra a otro estudiante? ¿Por qué? Fundamente. Entonces, ¿qué me tenían que decir? ¿Recomendarías esta obra a otro estudiante? A otro estudiante un sí o un no, cierto, coma, porque, bla, 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 y darme un ejemplo de por qué. Porque me gusta él, porque me gustó cómo muestra la historia, porque, bla, bla, bla. Y con ese, ¿por qué ustedes fundamentaban su respuesta? Y aquí dice, absolutamente recomendable, porque, ahí, cierto, absolutamente recomendable. Y me acaba de responder la primera. Y dice, porque muestra la tremenda valentía del pueblo guerrero mapuche, que a pesar de todo lo que hicieron los españoles para someterlos bajo estrictas estructuras, jamás se ríe, perfecto. Eso era todo. Eso era todo lo que tenían que hacer. ¿Alguna pregunta respecto a la prueba? Mi nota, dice el Tristán. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Al tiro Tristán? Que se está cargando. ¿Sabe qué Tristán pasa aquí? ¿Qué pasó? Yo, mire, le voy a poner, voy a mostrar en estos momentos, ah, pero chiquillos, si tienen, ¿cómo se llama? Tienen la, están habilitadas, están en el libro de notas, tienen que ver lo del perfil del apoderado. Ya Tristán, por ejemplo, le acabo de anotar su nota, y usted tiene esa nota porque no me responde a las preguntas de desarrollo. Mira, aquí está Tristán. Toda esta línea de Tristán, y aquí en la selección múltiple le fue más o menos bien, y aquí las de desarrollo que son las más, las que dejan más puntaje porque tienen de cinco, de cinco puntos, cuatro puntos cada una, no las tiene respondidas. Es que no leí. Ya, si no leyó, esa es la nota que tiene. Ya, aquí en el Maximiliano... ¿Dígame? ¿Qué nota tengo en la página de Tristán? ¿Qué nota me saqué en la red de la cara? Es que... ¿Quieren que le... ¿Cómo, Coloma? Que yo en todas me saqué malas notas, creo. ¿Por qué? ¿Tampoco leyó? No, sí leí, pero es que yo siempre me saco malas notas. Ah, el Patricio me dice, se equivocó en cuatro, pero no tengo ni un ticket, ni una cruz en la de desarrollo. No, porque no es puntaje completo. Yo no leí, yo creo que me saqué en todas malas notas. Ya, pues chiquillos tienen que poner... Miren, ustedes mismos en estos momentos se están haciendo un mea culpa de... Y no, pues... No van a tener buena nota si no me leen el libro, pues... Esto significa, por ejemplo, que no tienen puntaje completo, que les falta algo. Ya, por ejemplo, si tienes... Aquí puede tener a lo mejor tres puntos, dos puntos, cuatro puntos. Ya, esto es puntaje completo. Todos estos checks son puntaje completo. Esto significa que no me respondieron. ¿Ya? Ahí estoy yo, profe. ¿Aquí? En la... En la primera, creo. Colomba. Constanza. ¿De qué me está hablando? Yo la coni. La Constanza. Creo que era más arriba, profe. ¿Acá está Constanza? Esa, sí. Está ahí. Corre bien, mire. Corre bien. Voy a dar la mejor nota hasta ahora, ¿eh? Lo que pasa es que quiero... Vamos a dar la mejor nota. A ver, yo quiero... Yo quiero ver mi nota. A, R. No, es que si la expongo van a ver todas las notas completas. Fue la idea es que los demás no quieren... Que a veces no quieren que vean sus notas. La mejor nota es la de la Constanza González. Tiene un 6-3. Entonces yo me saqué un 3. La Constanza se sacó un 6-3. Es la mejor nota. Constanza hizo la actividad de las décimas, de las cinco décimas. Yo en la del final chamullé. La hice. La hice. Va a tener un 6-3. Dice algo del león. Y unas cuestiones súper raras. ¿Ya Constanza? Va a terminar con un 6-8 con las cinco décimas que tiene. Todos recuerden que los que hicieron la actividad tienen cinco décimas más. Pucha, a ver. Nos quedan dos minutos. Recuerden que del perfil de los papás, el Patricio Gutiérrez me dice cuál. Les di unas... Hace la semana, antes de la prueba, les di una actividad que tenía cinco décimas que tenían que hacerla en clase. Les mandé hasta el link por el grupo del chat de acá. ¿Se acuerdan? Ah, ya. Los demás que lo vean, por favor. El Tristán, que se sacó un 3, no leyó. Joaquín González. Maximiliano. A ver, Joaquín González. Un 4-2. ¿Y el Maximiliano cuánto? Espinosa. Espinosa. Uh, Maximiliano. Usted no leyó nada. ¿El Maximiliano? ¿Qué pasa, Maximiliano? Maximiliano tiene que leerse los libros. Y esa nota que tiene el Maximiliano es insubible. Joaquín tiene un 4-2 usted. ¿Hizo la actividad o va a tener cinco décimas más? Mira, Maximiliano, me gusta leer. Maximiliano leyó la nota que se sacó, se la acabó de escribir. Esa nota ni siquiera la se puede subir ni con cinco décimas, con nada. Me dice la mía, aunque sea un rojo. ¿Cuál Joaquín? ¿Cuál Joaquín? González. Ah. Espinosa. ¿Colomba? ¿Colomba usted no la tengo? ¿No hizo la prueba? Sí, hice la prueba. ¿No? Sí la hice. ¿Me sale aquí que no? Yo la hice, de hecho, la hice con mi papá y mi papá me dijo, ¿cómo no voy a saber meterte? Pero si está metida, le dije. A ver. González, ¿verdad? No, Espinosa. Colomba, Espinosa. No, mire. Ya no, que a los últimos minutos. Aquí está Colomba, Espinosa, 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 Espinosa. Aquí está, mire. Eso, todo es decir, no me pregunta. No es de... No es que no la haya... Pero no sé de qué nota tengo. Esto es solo... Porque no la hizo, por eso tiene todo así. Mira, no, la hizo la Javiera, el Alonso, aquí está esta Colomba. Revise, revise por favor, porque a ustedes es cierto que les aparece en su perfil de estudiante, les aparecen todas las pruebas realizadas y las pruebas no realizadas. ¿Cierto? ¿Colomba? Se perdió la Colomba, ya, pero Colomba tiene que revisar eso. ¿Santiago? Un 4-2, Santiago. Colomba, le digo que en el perfil de los apoderados, o sea, en el perfil de ustedes de alumnos, ustedes tienen un... Aquí tienen como un listado de las evaluaciones realizadas y las no realizadas. Sí, 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 lo he visto. Revise si dice que la prueba de lenguaje está hecha. Ya. Ya, pero porque... Y me manda un correo, porque a mí me dice que usted no la ha hecho. Yo tengo aquí pendientes de la prueba de... De Lautaro Joven Libertador. Tengo a la Javiera, Bruna, tengo al Alonso, Tengo a la Colomba, Tengo a María Ranguer, Y tengo al Benjamín Villegas. Esos son mis pendientes. Ya, y felicitaciones nuevamente a la Constanza, que se sacó un 6-3 y va a terminar... Gracias. ...6-8. Un 7 diría yo, Constanza. Si voy a revisar sus respuestas de la actividad, le voy a poner un 7. Ya. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Ya. Chau, chau. Y lean, por favor, por favor, lean. Ya, quiero poner más 7. Chau, chau. ¡Gracias!